saludos padres de familia chicos encargados espero que estén muy bien en casa aprovecho este video para agradecer y felicitar por la labor que están haciendo me consta que se están esforzando que están dando lo mejor de cada uno que se están cuidando que estamos siguiendo indicaciones y que vamos bien y se nota y se refleja en detalles como los mensajes, como tenerlos presentes como estar unidos en oración y como el que estén bien de verdad que los felicito felicito a los padres de familia por la labor que están realizando doble labor porque están ayudando a los otros también con la labor educativa y a los chicos que están ayudando a los papás que están siendo comprensivos, pacientes que están viviendo también en esta época histórica ánimo y a seguir así por favor sigamos cuidándonos para poder vernos pronto en la escuela este es un video de resumen de la materia que hemos visto en este primer trimestre entonces espero que les sirva hemos visto del libro del libro practica más con la stick 6 las páginas de la 14 a la 23 y de la 42 a la 59 las páginas de la 14 a la 23 empiezan hablando de organizar y respaldar la información que es importantísimo como aprender a organizar y a respaldar la información que tengamos es un buen momento de esta época que estamos viviendo para aprender como respaldar como organizar un poquito mejor hacer carpetas en los distintos dispositivos ya sea notable en el celular en la compu como comprimir archivos como respaldar en caso de que suceda alguna situación que se dañe la computadora o el celular como hacer un backup los distintos medios donde se puede respaldar y termina en la página 18 a la 23 hablando de perdón 18 a la 20 de los virus y los antivirus que fue la tarea el último trabajo que hicimos donde habla de los tipos de virus y como protegernos con los antivirus también sería bueno que investigáramos un puntito si la computadora si el celular que estamos usando tiene antivirus como se hace para escanear para actualizar un virus perdón un antivirus como me protejo de diversas maneras empezaba yo quería empezar con esta noticia que encontré porque es importante que aprovechemos este tiempo para formarnos no solamente educativamente sino también espiritualmente entonces noticias como las de Aleteia Ciprensa nos sirven mucho para formarnos espiritualmente también que aprendamos nuevas cosas hay muchísimos tutoriales hay muchísimas maneras de aprender hasta aplicaciones que nos ayuden a aprender nuevas cosas aprovechemos de verdad ese tiempo para crecer que sea un tiempo de crecimiento una cuaresma donde crezcamos y nos preparamos para lo que viene y por eso les compartí esta noticia de seis años para leer en los momentos difíciles de la vida que es de Aleteia ahí la pueden buscar ustedes salmos 13 55 51 37 145 y el 18 luego en las páginas 42 a 59 ya empezamos a hablar de Word y yo ya de hecho aquí en Word tengo esta noticia igual de Aleteia de cómo este hashtag de Horemos Juntos está ahí viralizando para promover gestos de esperanza y de amor entonces quería proponerles que si gustan ahí en sus casas busquemos momentos para orar y para viralizar actitudes como estas con un gesto de esperanza y de amor que nos cae muy bien a todo el mundo empieza hablando en la página 42 de las interacciones los comandos agrupados que son estas pestañitas de aquí abajo en cada grupo luego las herramientas de revisar en Word por ejemplo si viraliza lo voy a poner con S y yo le doy aquí revisar me da de una vez a cambiar y ya me termina la revisión ortográfica y gramática luego la opción de contar palabras también vimos la opción de los sinónimos por ejemplo gestos si yo quiero buscar sinónimos para gestos muecas por ejemplo señas arrumacos guiños señas por ejemplo si yo quisiera cambiarlo tendría que cerrar aquí otra vez sinónimos y este señas le doy insertar y ya señas por ejemplo luego también hablamos de los comentarios por ejemplo este señas que lo cambié lo podría poner como comentario aquí de cambié la palabra también el control de cambios control de cambios vamos a cambiar ahí algunas cosas en casa por ejemplo vamos a poner hogar entonces ya el cambio queda la siguiente persona tendría que aceptar ese cambio por ejemplo aquí la santa cd el vaticano y así lo otro que vimos fueron los hipervínculos que yo le puedo agregar un hipervínculo por ejemplo vamos a ver a este hashtag volvemos juntos si quisiera y entonces voy a buscar el hashtag por acá voy a buscar este hashtag y vamos a ver que resultados me da aquí los resultados de la búsqueda y esto lo podría convertir en un hipervínculo aquí tendría que darle insertar hipervínculo archivo página web y la dirección es la que pongo acá ya me sale que esto es un hipervínculo si yo quiero activarlo tengo que darle control mantener control presionado para que se active para que se active la manita luego vimos también los hipervínculos de formas que funcionan exactamente igual yo me toque el dibujito de la forma y a esta forma le puedo dar clic derecho hipervínculo puedo ponerle la misma dirección si quiero y ya la forma tiene un hipervínculo o una imagen también que funciona exactamente igual a la imagen que yo inserta le puedo dar clic derecho hipervínculo vimos también las vistas las cinco vistas de los documentos que son la de impresión que es la por defecto la de pantalla completa si lo veo como un librito la de diseño web si fue una página web la de esquema que me pone las viñetas la vista de borrador que me muestra todo sin viñetas sin contenido multimedia por así decirlo y se hacían las cinco vistas y particularmente nos interesaba la vista de diseño web porque vimos también como guardar ya lo habíamos visto el año pasado pero por si no lo recuerdan como guardar como una página web nada más aquí en el tipo tengo que escoger el tipo de página web la diferencia entre las tres prácticamente es la manera en que usted almacena y el tamaño de cada formato por ejemplo página web es una página web normal entre comillas por así decirlo la filtrada es un poquito más ligera la de un solo archivo me comprime todo en un solo archivo web HTML por defecto escojo el tipo de archivo que se dio la página web de su archivo y le doy guardar y eso serían las herramientas las opciones que hemos la información que hemos visto en este primer trimestre repito las páginas de la 42 a la 59 y de la 14 a la 23 y cualquier duda consulta que tengan por favor se comunican conmigo a través de la plataforma del gurit sepan que los tenemos muy presentes en casa estamos rezando la novena y los tenemos presentes a cada uno no están solos y esperamos de verdad verlos pronto muchas gracias por la paciencia por la comprensión por la ayuda por el trabajo y el cariño que sabemos que están haciendo ánimo que no estamos solos Dios va con nosotros y si ponemos de nuestra parte y damos lo mejor y seguimos lineamientos y nos cuidamos esto va a ser una anécdota más histórica y de la cual vamos a aprender todos un abrazo y que Dios nos siga bendiciendo nos veremos pronto si Dios quiere